¿Conoces a este hombre? Es Silvin Shellshock, del grupo Crazy Town, que fue muy famoso con esta canción. El éxito mundial de este grupo, su One Hit Wonder, y donde esté el cantante el día de hoy. Con apenas 48 años de edad, es decir, sin llegar a los 50, el hombre ha sido muy vapuleado con los vicios, por la mala vida, ha perdido su voz y ha perdido hasta la dentadura, toda una fila. Se rumora que mendiga en la calle, y en esta sección musical, hasta olvida parte de las letras de su propia canción. Así funciona la vida, un día eres el dueño del mundo, un día eres lo máximo, las chicas te aman, y luego eres, pues, un abuelito, con 40 y pico de años, parece de más, parece de 60. Señores, aléjense de los vicios, que no llevan a nada bueno. Y ojalá este artista se pueda rehabilitar. Quien un día, tuvo el mundo a sus pies, juventud.